Hola, yo soy Joaca y este es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, si ustedes son aquellos chicos y chicas nostálgicos por los videojuegos clásicos, la virtud de la tecnología nos trae buenas noticias. Atari saca un paquete de 100 de sus juegos para PC. Atari Vault, como es llamado, llega a la primavera de este año por medio de Steam. Y aunque de momento se desconoce su costo, dentro de sus características permite el juego online y multijugador para que juegues contra cualquier persona en el mundo o bien armes un equipo con tus amigos. Algunos de los títulos con los que contará son Centrified, Missile Command, Tempest y Warlords. ¿Qué opinan de esto, Kiwinautas? ¿Quieren jugar esta modalidad de Atari o lo prefieren en las nuevas consolas? Esto es todo por ahora, pero recuerden dar clic en las anotaciones de por acá, pulgar arriba para apoyar el show, suscríbanse y síganos en redes sociales. Y no olviden visitar el Kiwi MX para más contenido.